Ya tengo la información que necesitábamos. ¿Estás seguro que quieres que continuemos con este plan? Sí. Ellos son los más millonarios de esta ciudad. Así que lo haremos. Solo espero que no nos metamos en problemas. No pasa nada, amigo. Sabes que yo soy quien cuida siempre tu espalda. Lo sé. Y tampoco olvido el día que me metí en todo esto contigo. Necesitábamos el dinero. Por eso tuvimos que dedicarnos a esto. Además, jamás tuvimos padres que nos dieran la comida que necesitábamos para sobrevivir. Siempre nos tocó vivir en la calle. Sí. No fue nada fácil tener que vivir en las calles por muchos años. Es por eso que tenemos que seguir con el plan. No es primera vez que hacemos esto. Está bien. Hola, hija. ¿Sigues trabajando? Sí, mamá. Ya saben que me gusta terminar todos los trabajos pendientes que hay en la empresa cada día. Yo sé que cuidas muy bien de los negocios de nuestra familia mientras tu mamá y yo hacemos algunos viajes con nuestros socios. Sí, papá. ¿Sabes que me gusta ayudarlos en todo? Y estoy muy orgulloso de ti, hija. Yo iré a darme un baño. ¿Y no van a comer? Yo sí. Tengo mucha hambre. Yo prefiero darme un baño y descansar. Está bien, papá. Esta es una mansión. Te dije. Tienen muchísimo dinero. ¿Y a qué se dedican? Son dueños de varias empresas. Y también han invertido mucho dinero en los negocios de sus amigos. ¿Y la chica a qué se dedica? Ella es la que les ayuda en todo. Tengo entendido que fue a una de las mejores universidades y que es ella quien maneja todo desde la computadora de su casa. Eso es increíble. Tienen mucha suerte de tener una vida así. Sí, pero pronto podremos darnos esa vida nosotros. Nos tenemos que ir, hija. Está bien. No olviden que su vuelo de regreso es para mañana temprano. No lo olvidaremos. Gracias por encargarte de esto. Cuídate y nos vemos mañana. Claro que sí, mamá. Ustedes también cuídense. No trabajes mucho y trata de descansar. Sí, papá. Los quiero. Y nosotros a ti. ¿Qué fue ese ruido? ¿Quién anda ahí? Responda. Hola, señorita Violeta. ¿Cómo saben mi nombre? ¿Y quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Queremos unos cuantos millones de los que tiene tu familia. ¿Cómo saben que mi familia tiene dinero? Porque los hemos investigado por mucho tiempo y hemos podido ver que lo que a ustedes les sobra es dinero. Son unos criminales. Prefieren lo más fácil a buscar un trabajo digno. No nos hables así o se me olvidará que necesitamos el dinero. Cha, tranquilo. Está bien. Necesito que cooperes y hagas una llamada por mí. Yo no llamaré a nadie. Eres un poco terca. Te daré cinco minutos para que lo pienses. Si no aceptas, vas a atenerte a las consecuencias. Obsérvala. Regresaré en cinco minutos y espero que sea más amable. No piensa en lastimarme, ¿verdad? No lo sé, señorita. Pero creo que debería de hacer lo que él dice. Claro. Tú vas a aconsejarme eso porque trabajas con él. No es solo por eso. Deseo que usted esté bien y que no le pase nada malo. ¿Quieres decir que si no hago lo que él dice, ¿puedo morir? Es probable. Si usted se porta bien, él no le hará nada malo. Ayúdame a salir de aquí. No puedo, señorita. Me gustaría saber si pensó lo que le dije, señorita Violeta. Sí. ¿Y va a realizar esa llamada? ¿A quién tengo que llamar? A su padre, ¿ve? No es tan difícil. Mis padres están de viaje. Lo sé, pero si usted los llama, ellos regresarán y me pagarán el dinero mucho más rápido. Está bien. Hola, ¿quién habla? Soy yo, papá. Violeta, ¿qué pasa? ¿Por qué me llamas de este número? Ese no es el tuyo. Me secuestraron y necesito tu ayuda. ¿Cómo que te secuestraron? Dime, ¿dónde estás? Uno de ellos hablará contigo para darte las instrucciones. Solo quería decirte que estoy bien. No me han lastimado. Dame el teléfono. Hija, ¿estás ahí? Ella sí está aquí. No se preocupe. Siempre que usted haga lo que yo voy a pedirle, su hija estará bien. No vayan a lastimarla, por favor. Entonces no cometa errores y nada de policías. Está bien. Haré lo que ustedes digan. Así me gusta. Mañana usted recibirá otra llamada para que nos pongamos de acuerdo dónde será la entrega. Y también la cantidad de dinero que me entregará a cambio de la vida de su hija. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó con Violeta? Fue secuestrada por unos criminales. ¿Debemos regresar a la ciudad? Sí, y debo llamar a Julia. Espero que tu papito cumpla con su palabra y no involucre a la policía en esto. Si él les dijo que no llamaría a la policía, ¿no lo hará? Así me gusta. Iré a preparar algo de comer. No puedo permitir que te nos mueras de hambre. Si quieres, yo iré a preparar la comida. No. Tú encárgate de vigilarla. Se ve que eres muy diferente a él. ¿Por qué estás metido en todo esto? No debemos hablar, señorita. Ayúdame a escapar. Si lo haces, hablaré con mis padres para que no te entreguen a la policía. Es mejor no seguir hablando de eso. Trate de descansar en lo que le prepara su comida. Hola, Julia. Necesito tu ayuda. Te espero en mi casa mañana a primera hora. Adelante, Julia. Te estábamos esperando. ¿Cómo están? ¿Qué fue lo que pasó? Necesitamos tu ayuda para encontrar a nuestra hija Violeta. ¿Qué le pasó a Violeta? Está secuestrada. ¿Qué? ¿Pero cómo pasó? Estábamos de viaje y ella se quedó sola en casa. Seguro aprovecharon ese momento para llevársela. Jamás debí irme de esta casa. Debí cuidar de Violeta. ¿Tú sabes que lo hiciste para terminar tu carrera? Sí. Te convertiste en una de las mejores detectives. Por eso te dejamos ir. Tú debías cumplir tus sueños y no seguir siendo solo una guardaespalda. Estoy de acuerdo. Eres una detective muy exitosa. Sí. Pero si yo hubiera cuidado siempre de Violeta, nada de esto estaría pasando. Lo sé, Julia. Por eso necesitamos que nos ayudes. Claro que los ayudaré. Necesito que me digan que hablaron con los secuestradores. Sí. Solo que me preocupa que ellos enteren que tú nos estás ayudando. Dijeron que no involucráramos a la policía en esto. Ellos no van a enterarse de nada y encontraremos a Violeta. Solo esperamos la llamada con las instrucciones y podremos localizarlos. Está bien. Y gracias por ayudarnos. Ustedes saben que le tengo mucho cariño a Violeta. Además, este es mi trabajo ahora. Atrapar a los malos. ¿Ya llamaron a mis padres para darles instrucciones? No. Creo que mi compañero cambió de planes. ¿Qué? ¿Por qué? Llamará a tus padres otro día, pero no ahora. Así los tomará por sorpresa y tus padres no sabrán la hora ni el día de esa llamada. ¿Piensan que puede traicionarlos y llamar a la policía? Sí. Por eso cambió de planes. Ayúdame tú a salir de aquí. Por favor. Ya le he dicho que es mejor no hablar de eso. Si mi compañero nos escucha, estaremos en problemas. ¿De qué están hablando? Solo le estaba preguntando si había hablado con mis padres. Hubo cambio de planes. Los secuestradores no llamaron. Seguro cambiaron de planes. ¿Pero por qué? ¿Y si lastimaron a mi hija Violeta? No digas eso, Martín. Estoy segura que Violeta está bien. Seguro cambiaron de plan porque quieren estar seguros que la policía no sabrá el día ni la hora que ellos llamarán. ¿Y entonces qué haremos? Esperaremos esta llamada día y noche. Tarde o temprano lo harán para pedir el dinero. Creo que es hora que llames, Oliver. O deja ir a la señorita. ¿Estás loco? Claro que no la dejaré ir. Pero no podemos tenerla aquí. Y sin darle noticias a sus padres. Ahora los llamaremos. Y así esa linda señorita podrá irse a su casa. Eso es lo que quieres, ¿no? Eso es lo ideal. El plan era pedir el rescate rápido y tú te has demorado. Tú sabes que somos un equipo. Pero las cosas se hacen como yo diga. Eso ya lo sé. ¿Sabes de qué me he dado cuenta estos días? ¿De qué te has dado cuenta? Que tú y esa señorita platican mucho últimamente. ¿Acaso ella te gusta? No digas tonterías. No son tonterías. Y espero que no estés tratando de ayudarla. Porque se me olvidará que eres mi amigo. Es hora de llamar a tus padres. Contesten. Seguro son los secuestradores. ¿Aló? Hola, señor Martin. Jamás le dije mi nombre. Yo sé todo sobre ustedes. ¿Cómo está mi hija? ¿Por qué no me habían llamado? Ella está bien. Y seré breve. Necesito que me entregue 5 millones de dólares. ¿Está loco? No. Y si quiere ver a su hija con vida, los pagará. Claro que quiero verla con vida. Entonces lo espero en la casa abandonada que está en las afueras de la ciudad, esta misma noche. Está bien. Yo estaré ahí. Nada de policías. O su hija pagará por su traición. Logramos localizar la llamada. Eso significa que saben dónde está Violeta. Así es. Y ahora mismo iremos para allá. Cuiden mucho de mi hija. Por favor. Claro que sí. ¿Puedo acompañarlos? No. Es mejor que se quede aquí. Es muy peligroso. Yo traeré a Violeta. Sí, entregarás a la señorita mañana, ¿verdad? Lo he estado pensando y creo que cambie de planes. ¿De qué hablas? Quiero darle una lección a ese viejo ricachón. ¿Qué estás tramando? La señorita no tiene la culpa de nada. Debes dejarla ir después que paguen el rescate. Eso es algo que lo voy a decidir yo. Y creo que ellos no volverán a ver a su hija jamás.